bienvenidos un día más a 13 remake continuamos ayer nos metimos dentro del submarino que se supone que va a lanzar misiles y pues nada vamos a continuar a ver esperate antes de continuar voy a guardar vale con vuestro permiso voy a guardar no dejes que te vean creo ese es posible que sea no dejes que te vean no dejes que te vean ahora en el este Vale, vale, que había bajado más de la cuenta. O sea, y estos tíos no saben que estoy aquí, de verdad. Ojo, no has logrado cumplir el objetivo. O sea, que sé que no me pueden ver, pocas palabras. Otra vez, tío. A ver si verás como no me la haces. Ah, también me la haces así. Nada, pues nos esperamos aquí. A ver qué pasa. ¿Me ha llamado, comandante? No quiero que se me moleste en los próximos 15 minutos. Sí, mi comandante. Inmersión, inmersión. Inmersión, inmersión. Hay gente por ahí. ¡Hijo de puta, tío! ¡Joder! ¡Hijo de puta, tío! Que cara de asustado, mira, ha muerto a mano de una Banshee, ha muerto ahí, ha asustado Tío, ha dado la pachuje No hay nadie, ¿no?, por aquí, o qué 2.003 pone ahí, ahí es cuando Aquí número 7, repito, aquí número 7 Aquí número 1 He adelantado la salida del USS Patriot para garantizar la seguridad de la carga Se han producido numerosas bajas en el campamento de los Sparts, número 11 ya no estará con nosotros Cambie de rumbo hacia el puerto de Maryland, muelle Resolute, AFDM-10, y por Dios, cumpla con su misión Pues me da a mí que no, eh Ojo, flashback, flashback Aquí número 17, debes terminar tú la misión Contactaré con número 1 en unos instantes Intenta identificar al hombre que va a responder a mi llamada Y por fin sabremos quién es número 1 Número 1 Número 1 Número 1, número 1 Aquí número 17 Por favor, conteste Por favor, conteste Y número 1, ¿qué ocurre? He transmitido a número 11 los últimos planes Espero nuevas instrucciones Se suponía que no me llamaría antes de la señal Número 17, hola Número 17, no lo recibo Número 17, no lo recibo USS Patriot, deme su posición y rumbo Cambio Destino Maryland hacia Resolute AFDM-10 Cambio Mensaje recibido Corto Puentes superiores sumergidos Popa y probas sumergidas Mantenga el ángulo de 12 grados Qué tiraco, niño Hostia, no Qué tiraco Qué tiraco Parece un buen rincón para esconderme durante el viaje Con el cadáver ahí fuera Me parece perfecto Ojo Nivel terminado Hostia, tío Se nos están haciendo cortitos los niveles Muy bien Mañana más Si os está molando este 13 Remake Dejad un buen like Suscribidnos Apoyad la serie Para que sigan viendo series como este Nos vemos mañana con más 13 Remake ¡Gracias! ¡Gracias!